Sí, lamentablemente estoy indignada porque nosotros, los particulares de las víctimas, no tenemos nuestro... cuando son condenados los asesinos, ya no tenemos partícipe porque la ley de víctima en provincia todavía no está reglamentada. Y estoy... tengo indignada porque, bueno, el asesino de mi hermano tiene arresto domiciliario porque supuestamente tiene cáncer, cosa que tendría que estar dentro de la cárcel y que lo atiendan ahí. ¿Cómo te enteraste de esto? Yo me enteré porque, bueno, en primer lugar, vives cerca de mi casa, lo tengo cinco o seis cuadras acá, ¿viste? Y bueno, todos se saben en Bahía y en todos lados. Si uno quiere averiguar, averigua, ¿viste? Porque a mí no me notifican cuando ya son condenados o están penados. Pero yo me enteré, yo sé positivamente que así el juez de ejecución penal le dio el arresto domiciliario, está monitoreado, bajo la supervisión del patroneto liberado, que espero que cumplan, ¿viste? Pero de cualquier manera quiera decirle a vos, asesino a vos, Juan José Cuarterones, a ver, te quiero decir, cuídate. Cuídate porque te voy a vigilar las 24 horas del día, no vas a poder vivir en paz, siempre fui tu pesadilla y te voy a seguir persiguiendo. Sabés que no estoy sola y te vamos a seguir persiguiendo. Y si me tengo que instalar, y tengo mi derecho como víctima, te vas a llevar muchas pesadillas y vas a tener muchos encontronazos conmigo, ¿sabés por qué? Y es una advertencia, cuídate, porque vamos a hacer marcha, vamos a hacer reclamo y ojalá te veamos en la calle para que vuelvas adentro. Y si tenés cáncer y estás muriendo, ojalá sufras el doble. Y también quiero dejar un mensaje que dentro de muy poco vamos a reunirnos varias organizaciones en la provincia de Buenos Aires, porque no soy solamente yo, desgraciadamente, en este caso. Somos varias las víctimas que padecemos este flagelo de que el detenido, el asesino, violador, salen con muchos beneficios. Y las víctimas no las tenemos, ¿no es cierto? Entonces, mi hermano está abajo, cuatro metros, bajo tierra, y vos, hijo de P, asesino, degenerado, abusador, violador, estás al lado de tu familia, ¿no? Pero vas a sufrir el doble, y cuídate. Y a los demás, porque esto continúa, es como la novela, desgraciadamente, es una muerte anunciada, fue la de mi hermanito, a los demás les digo que esto continúa, cuídense, porque falta poco para que otros vuelvan a caer.